sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de misiones diarias el día de hoy tenemos que revivir una memoria espíritu en bosque escondido derretir 10 oscuridades revivir una memoria espíritu del bosque escondido y meditar en el fin del bosque vamos a ello para el primer espíritu nos encontraremos en esta zona sin ningún tipo de inconvenientes ya la conocen hemos venido aquí siempre y nos dirigiremos a la parte inferior izquierda para encontrarnos con este espíritu bien vamos a encender y será un espíritu de guiar vamos a hacerlo con mucho cuidado podemos caminar sin ningún tipo de inconveniente aquí hay un pastel que por cierto el mismo espíritu nos guía a él así que más que mejor aquí habrá algunos cangrejos los cuales los tumbaremos haciendo un canto grande un canto mayor bajaremos junto al espíritu bien habrá que subir ahora ahora si tomaremos el camino normal interesante como se ponen las paredes con el espíritu eso quiere decir que no sólo es en la base donde emite luz es esa vía pero hey por aclararlo no viene mal continuaremos con mucho cuidado y esta vez apresuramos un poco la marcha ya de que como podrán ver el espíritu recibe daños por la lluvia y en este caso es agua contaminada si no me equivoco y con eso la misión estará completada muy bien vamos con la siguiente para el segundo espíritu nos encontraremos en la siguiente zona la cual vendría a ser cerca al deshuesadero nos dirigiremos nuevamente casualmente a la izquierda y nos encontraremos con el espíritu debajo de esta roca plataforma hongo duro no sé en fin iremos por esta zona activaremos el espíritu y como verán esta vez ya no es de guiar es de seguir bien pasaremos por esta zona y la misión estará completada muy bien vamos 3 de 4 vamos con la siguiente por un momento casi se me olvida de que hay que quemar oscuridades increíblemente sólo esa planta me ha contado para hasta ya cuento con 9 de 10 así que tomen nota de que puede ser incluso una planta la que les dé todo el logro muy bien no tiene que ser necesariamente 10 plantas separadas y con esta la misión estará completada vamos con la siguiente para la cuarta misión nos encontraremos dentro del templo debido a que tendremos que meditar muy bien prenderemos las luces nos sentaremos y tendremos que terminar de meditar o mejor dicho pasar de esta parte una vez concluido lo que viene siendo la meditación iremos a la parte derecha y aquí nos encontraremos ya por fin con la zona de meditación nos sentaremos para poder meditar y la pregunta es de qué forma quieres cambiar el mundo una vez introducido el texto le daremos a enviar y la misión estará completada muy bien en este caso ahí están las cuatro misiones de el día de hoy 2 de septiembre del 2021 antes de finalizar quisiera mandarle un saludo muy especial para venja143 y ahora bajo gx que indica que decir si hoy es 30 de febrero como y hungin que le dice que ya no también a capitán foxy 25 que nos comenta épico 10 también a saint susun que nos indica es una pena los crasheos por esa parte del mapa me pasaba lo mismo buen vídeo muchísimas muchas gracias por el apoyo y la empatía también a kenneth velasquez que nos indica muchas gracias a ti kenneth por ya sabes sintonizar el canal muchas muchas gracias también un saludo muy especial para junghin subliminal que nos indica gracias me suscribo muchísimas gracias junghin por el honor también gracias a esteban calero nuevamente esteban bienvenidos nuevamente que nos indica gracias a ti esteban por sintonizar el canal también a lazer ortiz que nos indica que estamos activo papi así es y también a ashley lópez que nos dice que no tiene nada que comentar pero así le encanta estar escribiendo sobre lo mucho que aprecia los vídeos por lo fácil que hago ver las misiones muy contenta la verdad ashley lópez por comentario muchísimas muchísimas gracias por el apoyo por comentar y sobre todo porque indiques que te gustan mis vídeos y que hago que las misiones parezcan fácil muchísimas muchísimas gracias no te preocupes comenta lo que desees les estaré respondiendo sin ningún problema gracias ashley lópez por comentar muy bien y eso serían todas las saludos del día de hoy muchas gracias por todo muchas gracias por ver cuídense mucho nos veremos después espero verles en el vídeo de mañana nos vemos